¿Qué onda amigos de YouTube? Yo soy Sidako, amiguitos, el día de hoy les traigo el cambio de case de un disco duro. Este disco duro lo que le pasó, la entrada donde se conecta el cable prácticamente se dañó, se rompió, se desoldó de adentro, entonces no pueden acceder a la información que tiene este disco. Entonces en este video compramos un nuevo case y lo vamos a cambiar, así que pues les voy a enseñar estos pasos que es realmente sencillo y pues vamos a darle. Miren amigos, les voy a enseñar un poquito cómo fue que quedó esto. Vean, en esta parte de aquí se supone que se conecta este cable, que es un USB 3.0, pues como pueden ver ahí ya no tiene el conector, porque lo que pasó es que se desoldó, entonces pues obviamente ya toda la información de este disco pues ya no se puede utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Estos discos de por sí salieron malos, yo tengo uno igual y a una prima se le rompió uno igual así. Pero bueno, compramos este disco que realmente son bastante económicos, costarán alrededor de unos 15 dólares, por ahí aprox. El enlace se los voy a dejar acá abajo en la descripción. Pero es de la compañía Adata, es de la misma marca, no sé si lo hayan sacado para como sustituir a estos, pero bueno. Es un disco o un case de 2.5 pulgadas externo para discos duros o de estado sólido. Entonces, pues ahorita lo vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer en este es quitarle todo este silicón. Vean, realmente este case ya no les va a servir y lo que tenemos que hacer es literal romperlo. O sea, vamos a quitarle el silicón porque realmente lo que necesitamos es sacar el disco que está adentro. ¿Por qué lo rompemos? Porque pues no hay otra forma de quitar esto porque viene muy bien pegado. De hecho, este disco soporta caídas y todo ese tipo de cosas. Así que vamos a quitarle esta goma primero que está bastante pegadita. Bueno amigos, después de que le quitaron todo este plástico que como pueden ver está bastante pegado, vamos ahora sí a intentar abrirlo. Y digo intentar porque la vez pasada me costó un poquito de trabajo. Lo que tenemos que hacer es como botar estas pequeñas grapitas que tiene aquí. Y que lo pueden hacer ya sea con alguna cosa, o sea, literal las vamos a doblar un poquito hacia arriba con algunas pinzas o algo. Porque pues lo que necesitamos es sacarlo, ¿no? Entonces pues voy a intentarlo. Miren amigos, si ustedes alcanzan a ver un poquito aquí el conector, bueno ya se acomodó, pero pues ya está suelto. Pero en la orilla aquí el disco tiene este como pegamento, esta cinta. Toda esta cinta la vamos nosotros a sacar. O sea, realmente esto es como una protección. Vean que se va haciendo larga. Entonces hay que sacar toda esta cinta que viene por toda la orilla del disco. Hay que sacársela. Aunque se rompa la vuelven a buscar del otro lado. Igual con una navaja o con algo que estén utilizando para destapar el disco. Bueno amigos, pues ¡ah! Así se abre el disco. Es que esto trae adentro, está lleno de grapas. Y miren, realmente lo que nos importa es esto. Les voy a enseñar, aquí viene el conector. Que si nosotros nos fijamos aquí en esta placa, el conector en la parte de atrás viene pegadito ahí. Vean como las patitas están todas dobladas. Porque realmente es como va. Estas patitas van así. Entonces queda prácticamente como así el conector. Pero viene muy frágil. O sea, el punto es que esto pues es muy sencillo. Y esto fue de donde se dañó el disco. Entonces vamos a quitar todo nuestro tiradero de acá. Vamos a moverlo hacia un lado. Esta igual ya no la necesitamos. Y ustedes vean, todos los discos ya por lo general tienen una entrada que se llama SAT. Este es el adaptador para ese disco. Entonces pues igual ya no lo queremos. Y aquí nos queda el disco solito. Que como ustedes pueden ver es marca Toshiba. Entonces Toshiba le manufactura a ADA. Aquí tenemos nuestro case. Ahora sí vamos a destaparlo. Vamos a ver qué tiene en su interior. Vamos a sacarlo. Y bueno, en la parte de abajo nos trae un cable. Igual USB 3.0. Saben que es 3.0 por esta entrada. Que es la mini USB o micro USB más otra. Y porque son azules los puertos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo por acá. Y aquí tenemos el case. Ya no tenemos nada más en la caja. Así que igual vamos a ponerla a un ladito. Y ahora sí, aquí lo tenemos el case. Este va a ser el nuevo case. Y aquí nos dice que vamos a abrirlo. Y nosotros vamos a deslizar hacia acá, hacia atrás. Abrimos. Y aquí nos trae la nueva placa. Esta placa es como la que quitamos en el otro disco. Entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar que embone esta entrada de aquí con la de acá. Es súper sencillo ponerlo. De hecho vean. Vamos a hacerlo aquí. La entrada viene aquí así. Aquí ya está prácticamente en la entradita. Y nosotros lo único que vamos a tener que hacer es empujar el disco para que entre en esto de aquí. Listo. Ya hizo como un clic. Entró. Como ustedes pueden ver queda súper bien. Y lo que vamos a hacer es en esta parte de acá ponerle estos como homies. Que lo que van a hacer es impedir que el disco pueda bailar un poquito cuando ustedes lo van a transportar. Entonces esto se lo vamos a poner aquí en la tapa. Vamos a pegárselas de hecho. Vamos a pegar una por aquí. Y la otra por acá. Entonces lo que va a hacer esto es que no esté bailando nuestro disco. Y vamos ahora sí a cerrarlo. Recuerden que lo sacamos pues realmente muy fácil. Entonces vamos a buscar dónde entra. Que entra hasta acá. Acá están las patitas. Si les cuesta un poquito de trabajo amigos meterlo es por las espumitas o los homies que le pusimos antes. Entonces sí tienen que hacer como un poquito de presión para que cierre bien. Y listo. Ya nada más jalan hacia abajo. Y chequen que quede bien cerrado de todos lados. Y listo amigos. Prácticamente ya quedó su disco aquí cerradito. Le ponen el candado que esto va a impedir que se pueda volver a abrir esto. Y listo amigos. Ya tenemos aquí prácticamente nuestro disco duro. Y ustedes van a poder ver que ya quedó. La entrada en esta parte o en este case viene en la parte de acá abajo. Entonces ustedes ya nada más conectan su cable. Súper sencillo. Y vean aquí se siente Lolo que ya no tiene juego como en el anterior case. Entonces pues prácticamente este es el cambio, reparación, nuevo case de un disco duro. Los dos de la compañía Adata. Pues bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si fue así. Dejen un comentario. Dejen un like. Síganme en mis redes sociales que les van a estar apareciendo aquí en la pantalla. Yo soy Sidaco. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en mi próximo video. Chao. Chao.